¡Oaxaca! ¡Venga, venga, venga, venga! ¡Fue, fue, fue! ¡No, pero los dos sin ganas! ¿Qué le pasó? ¡Dónde están los caballeros! ¡Caballeros, que la semana del novio! ¡Oye, recuerden que tienen mucho trabajo que hacer! ¡Y arriba, arriba! ¡Hay que subirlo arriba, dicen! ¡Eso sí tiene mucho músculo, bien dije! ¡Tiene la fuerza de Rambo! ¡Con cuidado, con cuidado! ¡No, no, 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 no! ¡Los amados son! ¡Arriba, arriba, y arriba, y arriba, y arriba! ¡Vamos, colega, a soldar, eh! ¡No, no, 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 no! ¡Suscríbete! ¡Si quieren, écharlo al agua ahí en la llanera! ¡Así como hacen en la costa! ¡Ja, ja, ja! Gracias.